Semana Santa es sinónimo de fin de semana largo y para muchos una oportunidad de arrancarse a algunas de las ciudades turísticas del país para no olvidar tan fácilmente el periodo de vacaciones. En ese contexto Esquiviña del Mar se vuelve una de las principales atractivos para los turistas que quieren aprovechar el fin de semana largo. Gracias por ver el video.